Silencio Silencio Cuando miro tus ojos Y beso tu piel Me muero Cuando me das placer Envuelto en amor No puedo Mantenerme insensible Me adormece tu voz Sentimiento increíble Yo regreso, regreso Y nunca lo iba a hacer Me encanta Que te mueras por mi Te encanta mi seducción Y sé Cambiarías mil caricias Por palabras de amor Terrible Gozar una caricia Matando una ilusión Desviar a la vida Es un juego Que nunca podré dominar Intento Controlar mis instintos Vos no dañar al amor Soy tu único amigo Yo no sé Yo no sé Si debo aprovechar Silencio Silencio Cuando miro tus ojos Y beso tu piel Y beso tu piel Tu nombre Siempre está junto a mí Siempre a mi lado Tu amor De pronto Una eterna alegría De pronto Un eterno dolor Las pasiones Las pasiones terminan El recuerdo Se encarga De la soledad Intento Controlar mis sentidos Yo no debo llorar Tú me diste la vida Yo te di los secretos De la soledad 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 Gracias por ver el video.